Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm, mmm, mmm Voy a darle mmm, mmm, mmm Pa' que sienta el mmm, mmm, mmm Y de nuevo mmm, mmm, mmm Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al tirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Sé que ella tiene el consenso el que me hipnotiza Que si quiere lo todo menos paraliza Vete mamita que te quiero con placer Que no está sobrenatemente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm, 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 mmm Ella quiere mmm, 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 mmm Pa' que sienta el i, a, i Y de nuevo i, a, i Se hace la loca y por dentro está que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera A mí me gusta y ñan Mordisco hueso pa'l pan Te beso en el cuello y huelas como Superman embalado Está sudando y no hemos que empezado Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado Ella quiere i, a, i Voy a darle i, a, i Pa' que sienta el i, a, i Y de nuevo i, a, i Ella quiere más, yo le toca Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere i, a, i 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 Ella quiere, i Voy a darle i, a, i Pa' que siente el i Y de nuevo i, a, i Voy a darle i, a, i ¡Suscríbete al canal!